Bueno chicos, voy a comenzar grabando la sesión del día de hoy. Quisiera que concluyéramos la revisión de esta PPT, en realidad de la semana 2, de esta semana, después de haber visto el tema de la comunicación, o sea, las tres grandes dimensiones de esta primera parte, la información, la comunicación, y tercer ámbito, el de la ética y el impacto social. Bueno, la ética en el fondo es una forma de pensamiento en la que se discute sobre la validez moral de las acciones. Bueno, porque no. Entonces se discute sobre la validez moral de las acciones. Más que sobre si lo que se hace es bueno o malo. La ética, digamos, los valores, de hecho, conversamos bastante al respecto de eso en clases anteriores, mutan, cambian con el paso del tiempo. Lo que era moralmente aceptable hace unos años atrás, hace 30, 40 años atrás, probablemente hoy no lo es, y cosas que en esa época no eran moralmente aceptables, hoy sí lo son. Y un ejemplo claro, por ejemplo, es, a ver, bueno, pienso usted que a principios, en los años 20, era mal visto que las mujeres fumaran. Era, se consideraba algo impropio para una mujer. Entonces, el profe podría ser como empleados con tatuajes. Pues claro, ahí tienes un ejemplo, o la connotación que tienen los tatuajes en sí. Los primeros tatuajes tenían connotaciones religiosas, ceremoniales. También tenían connotaciones, digamos, en la Edad Media o la Edad Moderna, connotación, pelo largo en hombres. Sí, o sea, hubo un tiempo en que, para ciertas personas, el pelo largo es mal visto. Pero en general uno ve, por ejemplo, grandes personalidades de la historia y muchos tenían el pelo largo, varones, digamos. Zack Newton, Benjamín Franklin, por nombrar algunos. Las pelucas. Bueno, Jesucristo, o en aquella época, las pelucas se usaban en realidad porque la gente prefería las pelucas donde era más difícil criar animalitos en tu cabeza. De ahí viene la palabra luca. No sé si se lo sabían. La palabra luca venía de monedas en donde aparecían autoridades españolas, reyes sobre todo. Y estos reyes aparecían en estas grabaciones con pelucas. Entonces a esas monedas se les llamaba las peluconas. Luego pasó simplemente a llamársela peluca para terminar deformado solamente en luca. Una luca. Hoy, una luca son mil pesos. Y el señor que aparece en la luca no es pelucón. ¿Quién aparece en el billete de mil pesos en Chile? ¿Quién aparece en el billete de mil pesos en Chile? José Miguel Carrera, no es. José Miguel Carrera no aparece en ninguna moneda o billete del país. Pero era pariente de José Miguel Carrera. Ignacio Carrera Pinto. Un sargento, un alto mando militar que murió en la batalla de la Concepción, 9-10 de julio, en la guerra del Pacífico, que tenía apenas 27 años cuando murió. Podríamos decir que está en el club de los 27, con Jim Morrison, con Janis Joplin. Así que Ignacio Carrera Pinto está en ese mismo lote. Bueno. Nuevamente me voy mucho, me alejo mucho del tema. Estamos hablando, o quisiera que habláramos de la ética y el impasse social en el contexto de la comunicación y la información. Las tecnologías de la comunicación y la información hoy por hoy. Por ejemplo, ¿qué es la ética? La ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. El concepto proviene del término griego ético, que significa carácter. Una sentencia ética es una declaración moral que elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc. en lo referente a una acción o una decisión. ¿Por qué necesitamos la ética? ¿Para qué usamos la ética? No pretendo que entremos en una reflexión muy profunda, pero sí que le demos espacio a esta pregunta. ¿Para qué se usa la ética? Quizá yo pienso como para poner un orden, yo creo, para que la gente no haga cosas que dañen a otra, como para convivir en una sociedad. Sí, Camila dice para convivir también en sociedad y Constanza dice como un límite. O sea, establece un cierto marco de acción, un perímetro en el que nuestras acciones pueden o no pueden ser. Básicamente para convivir en sociedad. O sea, el concepto de lo que es bueno y lo que es malo viene dado por la necesidad de la sociedad de regular nuestras propias acciones. ¿Cuáles son los tipos de ética? Bueno, nos vamos a ir viendo uno por uno, desde la aplicada hasta la ética marxista. La ética aplicada, en el fondo es la aplicación práctica de la ética en sus diferentes ámbitos, como en la medicina, en lo empresarial, en la bioética, en lo legal, etc. Se encarga de la aplicación del estudio de los valores éticos en la vida diaria, abarcando varios ámbitos. Por ejemplo, ¿ustedes les suena a la oveja Dolly? ¿Han escuchado hablar de la oveja Dolly? No, fue muy famosa la oveja Dolly, del experimento, sí. Fue el primer ser vivo, una oveja, clonado, clonado genéticamente. Y eso supuso, exacto, eso supuso una serie, digamos, de debates éticos. Sobre, por ejemplo, ¿es ético clonar humanos? Por ejemplo, si te clonacen a ti con el objeto de... Si nos reproducimos, ¿sí? Sí, pero al reproducirnos, clonarnos es más rápido. Pero hay una gran diferencia respecto a la característica de este nuevo ser. Por ejemplo, si nos reproducimos de la forma en que lo hacemos, generamos un tercer ser, o sea, un hombre y una mujer, generan un tercer ser, una tercera entidad, distinta al padre y a la madre. Distinta desde el punto de vista genético también. Ahora, si tú te reproduces clonándote y produces un ser con la misma carga genética que tú... ¿Eres tú? ¿Es otra persona? ¿Qué los diferencia? Por ejemplo, si tú clonas a alguien con el objetivo de extraer de este clon órganos que son 100% compatibles... Ah, de lo mero sin ombligo. Son 100% compatibles con los de la persona a la que han clonado. Y uno dice, oye, podríamos inclusive... ¿No sería lo mismo que unos gemelos? Sí, yo tengo un hermano gemelo. Y somos gemelos genéticamente idénticos. El clon se revela y lo mata. Yo tengo un hermano gemelo. Pero nosotros nacimos con esa condición juntos. Nacimos con la misma carga genética, pero el ambiente nos moldea de forma distinta. Pero, por ejemplo, sería ético clonar a una persona para extraerle al clon órganos y así sanarlo de enfermedades que hoy por hoy... Claro, y sanarlo de enfermedades que hoy por hoy no tienen cura, como por ejemplo la diabetes. ¿Y por ejemplo hacer un trasplante de un páncreas nuevo y completamente sano en una persona que tiene diabetes y con eso curar su diabetes? ¿Sería ético traer a la vida a un ser solo para eso? ¿Mejor clonar? Técnicamente, no. Además, si fuera un clon no tendría los mismos problemas. Ah, bueno, ahí ya escapa de mi conocimiento. Pero al tener el material genético no tendría la misma condición. Tendría la misma... Supongo, aquí ya estoy escapando de mi área de conocimiento. Supongo que tiene la misma predisposición genética, pero no necesariamente la misma enfermedad. Pero a ese tipo de preguntas me refiero. A cuando aplicamos la ética. A confrontar, técnicamente no serviría. Solo como una pieza de repuesto de las personas originales. Segundo marco para la ética. La ética epicúrea. Pero es lo que, si se piensa, sería también un ser humano. Y no tendría derechos. O sea, si es humano, tiene derechos. Y el primer derecho, si uno lee cualquier convención de derechos humanos, en cualquier momento, digamos, desde que existe la convención de derechos humanos, el primero es el derecho a la vida. Derecho a la vida. ¿Y por qué el derecho a la vida es tan importante? Porque si no ejerzo el derecho a la vida, o sea, si no estoy vivo, no puedo ejercer ningún otro derecho. Por eso es el derecho más importante. No es aleatorio y no es antojadizo decir que el derecho a la vida es el derecho más importante. Sino porque sin él no puedo ejercer otros derechos. Esta ética, Epicuro, está basada en el pensamiento del mismo filósofo Epicuro y de sus seguidores. Dice que todo lo que produzca placer es bueno. Poniendo al placer como el verdadero propósito de la vida. En este tipo de ética, se dice que lo malo es lo que provoca dolor. Ya sea físico, espiritual o mental. Es decir, lo que me provoca angustia, lo que me provoca ansiedad, lo que me provoca desánimo, es malo. Y aquello que me provoca alegría, placer, disfrute, etc. es bueno. ¿Qué opinan de esta visión de la ética? Profe, pero hay gente que el hacerse daño le provoca placer. ¿Cómo sería ahí? Bueno, técnicamente ellos no se están haciendo daño, o se están provocando placer. Ese es el sentimiento que predomina en esa acción. Claro, el masoquismo o el sadismo. Ahora ellos hacen eso con el fin de obtener placer. O quizás la gente que fuma y vuelvo. Claro, lo hacen porque les gusta fumar, pero a la larga se están haciendo un daño. Dice Camila, es que es muy amplio. Quizás para mí es bueno algo que daña a alguien más. Claro, por ejemplo, hay cosas que para mí son buenas, que me provocan placer, pero que dañan a otras personas. Por ejemplo, aquí sale esta frase y dice, la clave de una vida feliz es acumular la mayor cantidad de placer y reducir al máximo el dolor. Un poco egoísta también está, o narcisista, esta visión. La siguiente, la normativa, es la ética que se encarga del estudio de lo que las personas deberían de pensar en lo bueno o lo malo sobre los valores morales. Es el estudio de lo que debería ser y no de lo que ya es. O sea, la ética normativa está tratando de alcanzar un estándar ético. Hay cosas que hoy por hoy no están bien y propone, mediante la normativa, lograr que ciertas cosas se cumplan. Por ejemplo, la ley Cholito. Para muchas personas les parece que está normal castigar físicamente a un animal. ¿Los reglamentos de los colegios? ¿Los reglamentos internos? Sí, yo diría que sí. Sí, yo diría que sí. La ética religiosa. Es la ética que tienen las grandes ideas religiosas. Son los valores e ideas que coinciden en ella. En la ética cristiana el fundamento son los valores que se supone que las personas deberían de tener como base del Evangelio, haciendo buenas obras, como lo dice la religión. Bueno, la gran, si no todas, las religiones tienen un estandar ético. Y ese estandar ético, si uno lo desmenuza, en su centro, siempre es el que seamos buenas personas y seamos lo más decente posible. No sé si les suena la escena de Malcom, en la que asisten a una iglesia y Dewey tiene una especie de epifanía con su profesora de catecismo. Y le dice, ¿qué clase de Dios es un Dios que hace pensar a los niños? Intenté averiguar qué pensaba Dios. Y el pastor de la iglesia me dice que intentar adivinar lo que Dios piensa es lo mismo que una hormiga intenta adivinar lo que yo pienso. Entonces pasó días observando a las hormigas del hormiguero de su jardín, intentando averiguar cuáles eran buenas y cuáles eran malas. Y todas les parecieron iguales, entonces las mató a todas. Las mató con gasolina, con agua, las quemó con el sol. Y dice en un momento, para serles sinceros, creo que me volví loco con la pala. Entonces llegué a la conclusión de que da lo mismo lo que Dios piensa o no. Yo tengo que vivir mi vida con la mayor decencia, como me sea posible, tratando de ser la mejor persona que puedo ser. Y no pensar que Dios está a mi lado, juzgando lo que hago, con una pala gigante. Todas las religiones apuntan a eso, al ser buenas personas. Si uno, el tema está que hay ciertos, en el ambiente cristiano, se los digo yo que soy cristiano, hay cierto exceso de literalismo, de pensar que los preceptos que están escritos en la Biblia se deben entender de forma literal, absolutamente literal. Y ahí también está este otro chiste que hacen en los Simpsons, cuando Flanders se queja con Dios y le dice hice todo lo que dice la Biblia que debo hacer, inclusive aquellas cosas que contradicen a las otras cosas. Y el entender, digamos, eso de forma literal, lleva a contradicciones. Entonces, ¿cuál es el centro? Por ejemplo, del actuar, desde el punto de vista de la ética religiosa, el ser buenas personas, el ser compasivos. Cuando a Jesucristo le preguntan cuál es el mandamiento más grande, él dice, el primero, bueno, es amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo es amarse entre ustedes, como si fueran uno, como si fueran la misma persona. Todo lo demás se debiese desglosar desde ahí. Ahora, si yo estoy siguiendo preceptos religiosos cristianos, por ejemplo, que me llevan a pasar por encima de este mandamiento tan importante como es el amar a mi prójimo, parece que no está bien lo que estoy haciendo. Utilitarista, que es la que quiere buscar la bondad de los actos y determinar los actos que se realizan, es un criterio ético, que busca un bienestar para un mayor número de personas. Mira, qué interesante, dice, la felicidad de cada uno depende de los demás. A medida que logro la felicidad de los demás o del conjunto, puedo lograr la felicidad propia. Lo bueno es útil para lograr alcanzar la felicidad, pero lo malo es inútil para lograr la felicidad. O sea, si logro beneficiar a la mayor cantidad de personas y esto significa que voy a dañar a un grupo menor, un grupo reducido, es ético. Es bueno. ¿Algún ejemplo de cosas que serían utilitaristas en el sentido ético? Profe, es como esa encrucijada de que hay un tren y tiene dos opciones, matar a cinco personas o matar a una, y yo elijo matar a una persona, ¿es como eso? Claro, claro, o sea, ese dilema ético es mucho más extremo. Pero, por ejemplo, mira, hay personas que opinan que el dañar la propiedad o el trabajo de un grupo de personas, en una protesta, por ejemplo, es bueno siempre y cuando esa protesta logre fines mayores. O sea, si con mi acción estoy beneficiando a muchas personas, que este individuo particular se vea afectado por las acciones, es ético, se justifica desde el punto de vista utilitarista. Ahora uno puede estar de acuerdo o no con esa postura. Empírica, el empirismo, la ética que se formula a partir de observaciones y experiencias propias. En oposición a la ética formal, se fundamenta en la observación, que se realiza por medio de los hechos morales. O sea, mi opinión la construye mi historia de vida. Aquí aparece un subtítulo que dice negociación de normas y valores. Y ahí, perdón por nuevamente referenciar a los Simpsons, pero que en su época dorada, entre la temporada 1 y la temporada 8, tenía planteada cosas muy interesantes, como cuando Bart trabaja para los mafiosos, y los mafiosos roban un camión de cigarrillos para el contrabando. Y Bart le pregunta al jefe de los mafiosos si lo que estaban haciendo era robar, o si era malo. Claro, y él los guarda. Y Homero cree que fume, quiere que fume todos los cigarrillos. Y el gordo Tony le dice, Bart, ¿está bien robar pan para un niño hambriento? Y Bart le dice, sí, está bien robar. O sea, ahí hay una negociación de la norma de valores, porque todos entendemos que robar es malo. Pero, ¿está bien robar un pan para un niño hambriento? Sí, le dice. Y ahí dice, en vez de un niño hambriento, tengo mil niños hambrientos. ¿Está bien robar un camión de pan para esos mil niños hambrientos? Sí. Y si en vez de pan, lo que ellos quieren es cigarrillos. ¿Está bien robar un camión de cigarrillos para estos niños? Sí, parece que decir Bart. Firmamente le dice, y si en vez de regalárselos, se los vendo a un precio, que prácticamente es un regalo. ¿Está mal lo que estoy haciendo? Bueno, eso es un chiste, evidentemente, pero parte de una premisa que podría ser válida. ¿Está bien robar para un niño hambriento? ¿Cuáles son los valores éticos que uno tiene como insoslayables, como innegociables en su vida? Porque, por ejemplo, no robar, no mentir, ¿cierto? No matar. No matar. Pero sin embargo, estamos nosotros, como sociedad, hace varios años, enfrascados en posturas que son muy disímiles, y que creo que no es el momento de discutir una clase sobre herramientas digitales, pero para que veamos cómo es posible que la postura moral no es unánime, y no debe ser unánime, está bien que no sea unánime. Pero hay implicaciones éticas de, por ejemplo, igual uno lo jerarquiza, claro. Hay, por ejemplo, discusiones éticas relacionadas con el aborto, por ejemplo. Hay personas que sienten que en ciertos casos se pueden negociar los valores, su propia percepción ética, bajo ciertas premisas. Y otros que dicen, no, bajo ninguna premisa hay ciertos valores que no se deben negociar bajo ninguna premisa, y se generan posturas que si uno las escucha, tienen sentido ambas, pero que son opuestas. En el sentido matemático no hay una, no es vivalente esta cuestión. No es o sí o no, no es verdadero o falso. Hay matices, etc. Y esos matices implican mucho de la experiencia personal. Muchísimo. La ética aprobativa. Uf. Como ex universitario que fui también, uno se deja llevar mucho en la universidad, chicos, bueno, a lo mejor no sé ustedes, con esto de la pandemia uno no está interactuando en la universidad todo el día, como cuando no, cuando las clases son normales. Pero sí se enfrenta a la ética aprobativa. Dice, este término se utiliza cuando la persona es regida por sus actos después de la aprobación de algún individuo o institución, o un grupo de individuos. Son las ocasiones en las que para realizar un acto se necesita, voy a decirlo entre comillas, pedir permiso. Pensemos ustedes en el siguiente caso. Supongamos que en tu carrera están en una asamblea. Y tú ves que todos tus amigos, todos tus compañeros y compañeras, todos están de acuerdo con realizar cierta acción. Sea cual sea esta. Supongamos que todos están de acuerdo con deponer un paro, supongamos eso. O todos están de acuerdo con comenzar un paro, no sé. Pero usted piensa completamente distinto a todos los demás. ¿Qué probabilidades hay de que para no sentirse reprobado por los demás, con tal de no tener esa reprobación, declare estar a favor de algo que en realidad no le representa? Un 90%, una alta probabilidad. Y claro, un 99,9% dice Yanara. Y claro, o sea, uno es un ser social, y la aprobación o la reprobación social es fuerte, es importante para uno. Es muy importante para uno. Ética cívica. Cívica, cívica, cívica. La ética cívica se trata de aquella que busca los comportamientos de las personas tratando de que sean correctos para un buen funcionamiento de la sociedad, como respeto a las leyes y las reglas, y las instituciones y a los derechos de los demás. Había una frase por ahí que circuló mucho en tiempo, durante un tiempo, que se supone que era de Mahatma Gandhi. ¿Sabes lo que me voy a dejar aquí? Que decía, si una ley es injusta, lo justo es romperla, digamos, no obedecerla. Ahora, ¿quién determina que una ley es injusta? ¿Cómo determinamos que una ley es injusta? O sea, ¿qué sentido tendría, por ejemplo, legislar sobre cosas? Si después alguien va a decir, es que a mí me pareció que era injusta por la sociedad. Mira, no un individuo. Entonces, no puede ser un individuo. Tiene que haber una especie de consenso social. Porque, ¿qué sentido tendría, decía, legislar sobre ciertas cosas si la gente en realidad no está de acuerdo con eso? Por ejemplo, mira, sin ir más lejos. Mientras había cuarentena estricta, yo hablo aquí desde Melivía, donde vivo, la gente no salía al centro de la ciudad. Se abrió, digamos, la cuarentena, de lunes a viernes, se podía circular, y se establecían ciertas recomendaciones, como por ejemplo, evitar aglomeraciones. Hoy tuve que ir, hacer un trámite a la notaría, después enviar un documento por correo, y me demoré dos horas en eso, porque la cantidad de gente que había era impresionante. Y yo me pregunto, yo entiendo que hay gente que necesita trabajar, vender, hay gente que necesita comprar ciertas cosas, pero una tienda, una multitienda de retail estaba con una fila más grande que el supermercado. O más grande que la notaría, más grande que la farmacia. Era más fácil entrar a la farmacia que entrar a la multitienda. Ahora, tú le puedes preguntar a una persona de la fila y va a tener justificación para asistir, digamos. Entonces, ¿qué sentido tiene legislar si la ley no se va a respetar? Para eso mejor no legislemos. La ética profesional. En la ética aquí se encarga del estudio de la conducta de un individuo dentro de la vida profesional. formulan todos los criterios de honradez, fidelidad, honor, lealtad. ¿Quiénes estudian derecho aquí? ¿Hay alguien que estudian derecho? Yo, Consuelo González. Mi hermano gemelo es abogado también, así como lo será usted en unos cuantos años más. Y la pregunta que toda mi familia de pronto le hacía a él, que probablemente a usted también le han hecho o le van a hacer es ¿defendería a un violador? Siempre esa pregunta, ¿cierto? Pero, ¿qué opina usted de esa pregunta? O sea, esa pregunta, y esto yo lo he visto en conversaciones familiares, con mi hermano, que también está como esa sensación de que no, es que los abogados hacen cualquier cosa por el dinero, entonces, son capaces de defender al criminal más criminal mientras le paguen, mientras haya dinero. Como decía este humorista, ¿cómo se llamaba? Que se viste de blanco, el bombo fica, que al abogado le decían el, estos monitos tragamonedas, o sea, si no caía la moneda no se movía. Y me parece que una visión, primero, súper peyorativa, fea, o sea, no es así. Pero escuché muchas veces responder a mi hermano esta pregunta, ¿defenderías a un violador? Y la pregunta es, una persona que comete un crimen, un crimen grave, 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 y que, y que, y cuya connotación social consterna a la sociedad, consterna a la opinión pública. Por ejemplo, estamos nosotros frente, hace tiempo que no se sabía de un caso tan escabroso y grave como el de esta muchacha, esta niña de Limache, a ver si que era, o de Olmue, no recuerdo bien, Ámbar, 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 claro, sí, a mí una noticia que, o sea, para ser súper sincero, a mí me mantuvo triste durante muchos días, una tristeza, una cosa muy, muy negra, ¿cachai? Una cosa que uno, es una cosa muy fuerte. La pregunta es, y ya que estamos en esto de la ética y el impacto social, el hombre que cometió este crimen y que todo apunta que es el culpable de ese crimen, ¿merece que se haga justicia con él? ¿Merece que su proceso sea justo? Es decir, que se le aplique según la ley una pena que esté relacionada con la gravedad del crimen que cometió? No entendí su pregunta, profe. Ya, porque lo primero que uno piensa es pena de muerte en Chile, deberíamos volver a tenerla. Mucha gente opinó eso. Bueno, está toda la pregunta con la dureza que él actuó. O sea, que sea acorde, digamos que sea un castigo, merece lo que el proceso, mira, aquí está una opinión de Isidore, se merece que el proceso sea justo y que la condena sea de igual manera. El problema viene cuando la condena no se considera correcta o acorde al nivel del acto. ¿Ya? Al acto cometido. ¿Hay una posibilidad de que esa condena sea aún mucho más fuerte desde el punto de vista legal que el acto que cometió? Entonces, mi hermano siempre respondía a esa pregunta diciendo que sí. Dice, profe, igual que un psicólogo, si un paciente le dice que cometió un crimen, yo como psicólogo debo respetar la confidencialidad y no puedo llegar y hablarlo aunque sería lo correcto desde otro punto de vista, o sea, tu ejercicio profesional y para lo que te prepararon, para lo que tú estudiaste, te exige cierta forma de actuar cuya ética tiene sentido desde tu profesión. Si pasa a llevar los derechos de una persona, debería dejar de pensar en esa persona con los mismos derechos que una persona que no lo hizo, es su ética. como los médicos en el caso del aborto, por ejemplo, muchas mujeres, al menos yo, estoy a favor del aborto y si estuviera medicina, mi ética estaría dañada en verdad porque como profesional de la salud, yo estoy, mi deber es salvar la vida de las personas y velar por eso. de hecho, el juramento de Hipócrates que es como el padre de la medicina occidental, dice en una de sus partes que no aplicaré abortivo, sin embargo, es un juramento que se hizo hace, no sé, tres mil años atrás y la sociedad evidentemente cambia. Les decía que cada profesión implica desafíos éticos. Mi hermano respondía esta pregunta diciendo, todos merecen que se haga justicia y ese es el trabajo de un abogado, buscar que se haga justicia. Ahí le pasó algo mucho menos grave, la verdad es que algo que comparado con lo que estamos hablando es ridículo, es ridículo lo que les voy a contar, pero sí tiene que ver con la ética. Cuando él comenzó a trabajar junto con dos amigos más armaron una oficinita de procuración, o sea, ellos lo que hacían era trabajar para otros, para abogados, porque todavía no tenían su título, pero podían tramitar cosas en las cortes, en los juzgados, entonces ellos trabajaban para abogados más grandes que tenían muchos casos y estos abogados le decían, ya, este trámite vaya a tal oficina, ellos le van a hacer el trámite. Y llegó una señora, una señora a la cobermana y le dijo, mire, lo que pasa es que yo quiero ver cómo puedo hacer para quedarme con una propiedad que está como abandonada en el masaje donde vivo. ¿Hace cuánto tiempo está abandonada esta propiedad, señora? Es, por lo menos unos 10 años que está abandonada. Ya. Y esa propiedad era de algún familiar suyo, usted vive, no, no era de ningún familiar mío, usted vivió un tiempo en esa propiedad o vive actualmente en esa propiedad, no, no vivo en esa propiedad. Mire, está un poco difícil le dice, porque para lograr eso habría que falsificar documentos. y esta señora le pregunta ¿y eso cómo se puede hacer? Entonces, mi hermano me decía, esta señora fue a buscar cómo hacer trampa, cómo apropiarse de algo que no le pertenecía haciendo, falsificando, o sea, cometiendo un delito que era falsificar información. entonces le dijo él que señora eso es ilegal, yo estoy aquí buscando la legalidad, trabajando en que las cosas sean legales, y lo que usted me está proponiendo es ilegal. Ah, ya, le dijo la señora, se fue, no, quedó en eso. Ante cualquier pregunta que yo le he hecho a mi hermano a propósito de casos que conozco, de gente, por ejemplo, lo primero que él me pregunta ante cualquier cosa con respecto a la legalidad, pregúntate a ti mismo, ¿aquello que estoy buscando es justo? Y ese es el marco ético que por lo menos él me dice que tiene al momento de ejercer su carrera de derecho. Lo que yo voy a hacer es justo, o estoy buscando con mis actos la justicia, y quizás la gente que estudia carreras relacionadas a la salud, enfermería, obstetricia, medicina, psicología, deben tener algún marco ético sobre el actuar, para resolver estos dilemas éticos, para resolver estas encrucijadas éticas. Y eso depende de tu carrera, de tu profesión. En mi caso, como soy profesor, y trabajo actualmente, y siempre he trabajado en colegio, mi estándar ético es siempre, lo que voy a hacer, ¿va a ir en beneficio de mis estudiantes? ¿Estoy buscando el beneficio de mis estudiantes? Si es así, bien. Si no, no es ético. Si lo que voy a hacer va a perjudicar a mis estudiantes, entonces no es ético. Pasando a un nuevo tipo de ética, está la ética estoica. Es la ética que trata la filosofía estoica, es decir, vivir de acuerdo a las leyes de la naturaleza, adaptando las virtudes, la templanza, valores de la prudencia, la fortaleza, la justicia, las leyes de la naturaleza. Me suena como al rey león y la ley del ciclo de la vida. Los perdí, parece, ¿no? ¿Están ahí todavía? El tema era muy complejo. Muy complejo en el sentido... Estamos de vuelta. Sí, es que me refiero a complejo, no es que sea difícil, sino que es, bueno, es complejo en el sentido de que es difícil de procesar ciertas cosas a propósito. La ética del deber. El propósito de esta ética es liberar a la humanidad para crear una ética que sea racional. Esta depende de las opiniones de los individuos. La moralidad es cambiante. Es cambiante. Bueno, lo hemos dicho hace mucho rato. La ética marxista es un tipo de ética en la que tiene influencia económica en la teológica y en la filosófica de los escritos marxistas. Según esta ética, la sociedad cambia con regularidad, la que permite acceder a un Estado superior. Esto es un proceso de cambio social e ideal. El objetivo principal es que no hayan divisiones de clases. ¿Ya? Si esto es posible. O sea, no sé si una revisión histórica del siglo XX nos permite decidir si es posible la vida sin la vida social sin divisiones de clases. Eso es algo un poco más difícil. Pero no porque sea difícil uno no lo tiene que buscar. ¿Cuáles son principios, reglas y valores de la ética en la sociedad? En la ética existen, digamos, dos principales fundamentos. el respeto a la vida humana y el principio de la autodeterminación de la persona. Autodeterminación. Estos dos grandes principios nos suprimen la regla, la norma más concreta y específica, el precepto de no matar, la noción de medios proporcionados, el principio de totalidad, el acto del doble efecto, el consentimiento libre e informado. Y aquí es donde aquí podemos conectar ya a lo que habíamos visto en la clase anterior. Para actuar de forma ética es sumamente importante la información. Para formarse una opinión es absolutamente importante la información. Y en los preceptos o en las encrucijadas morales que nos pone la sociedad hoy, la información es muy importante. el respeto a la vida humana entonces pertenece a la orden de la objetividad y debe servir de finalidad en la actuación ética. Y segundo, como decíamos, el principio de la autodeterminación de persona. Remita el dominio de la subjetividad y es esencial en la ética. O sea, depende del sujeto de cada persona. les voy a proponer para el siguiente foro, lo vamos a dejar escrito durante el día de hoy, se lo voy a escribir en el foro, la siguiente pregunta del foro que tiene que ver con la ética en el contexto de las tecnologías de la información y la comunicación. Las conocidas TICs. Y la pregunta es, ¿cuál es el principal, digamos, y esto de nuevo es una opinión, el principal prisma, prisma en el sentido de algo que me permite ver y decidir, el principal prisma ético que debo tener que debo tener al comunicarme, al comunicarme, entregar y buscar información en el contexto digital. Va a quedar activado desde el día de hoy esta pregunta y recuerden, la evaluación de los foros no es sobre lo que usted responde. Yo leo todo lo que usted responde, pero no hago una apalabración de aquello que usted responde, sino que si lo hizo o no lo hizo y si por lo menos hay una narrativa o una discursiva que se entienda. ¿Ya? Próxima semana les voy a estar, vamos a comenzar a preparar la primera evaluación, les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo buscar y la idea es que veamos cómo buscar información en internet, cómo validar información, en qué fijarme para saber si una información es fidedigna o no. Eso, respecto a la próxima semana. No sé si quedan dudas, preguntas, algo que usted quiera opinar, algo que se le quedó ahí en el tintero que quiso decir y que no hubo tiempo. Daniela. El foro va a estar la próxima semana, ¿cierto? Sí, va a ser de este viernes al otro viernes. Ya, gracias. Un poquito más densa la clase de hoy respecto a los temas, pero es necesario tener esas conversaciones. Chicos, chicas, cualquier duda, pregunta, recuerden, mi correo es gemesa arroba uc s s h l parece que no se me escribió en la arroba. ¿Ya? Y nosotros nos veríamos la próxima semana. Gracias por esa retroalimentación actuando la ética de la aprobación. Chicos, un abrazo, se cuidan, que tengan un buen fin de semana, descansen, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.